hemos visto pues como estos dos equipos han sido el punto clave en el torneo como se han enfrentado tantas veces andrés y cada vez que sucede nos llevan a una serie completamente espectacular en lol ha habido un claro vencedor en las tres ocasiones que se han enfrentado pero siento que cada vez que se enfrentan es más difícil más peleado y bueno el día de hoy una fanaticada va a ser muy muy feliz y la otra la va a subir mucho a tirar la fanaticada de fondo saludando y alentando de un lado a estral del otro lado a movistar r7 y nosotros ahora sí estamos listos para sumergirnos dentro de la dieta del invocador para vivir este primer cara a cara que tenemos en esta gran final que pedazo de definitiva acaba de meter el soporte de estral caen todos no queda nadie vivo estral que ya sueña gozar quedándose con este primer juego con un stop una vez que estral ganó una teamfight las próximas tres ya fueron tres por cero cuatro por cero el juego acabó vamos a ver qué pasa entonces a ver cómo se da esta segunda partida de la serie a ver si es que vemos honestas llegándose el 2 a 0 no y poniendo en casque a la escuadra de movistar r7 salen en coma la ava en contra el nacre ahí está el persecutor de las sombras es la que se lo termina llevando sin problemas son determina limpiando a seo ya son dos menos y es una tras otra rafa todas acoplan un asesinato tras otro sin parar summit crítico termina cayendo el básico de la onda por parte de ackerman estral desatado buscando el 2 a 0 a mi parecer los jugadores de r7 ya se ven como un poco tilteados no les inician no responden bien saben que el juego ya está perdido y ahora sí se trata de una cuestión de cocaza también the only way they call the shawnee is if they want to trade ash for the shawnee is impossible to pass the shawnee for us in the trap we have to do the reverse by now it's so hard boys but we have one more life ok so let's fucking do it go estral y movistar r7 se miden con un paso más cerca de conseguir el campeonato estral y movistar el reciente que tiene todavía la responsabilidad de tomar dos juegos extra e irnos a una quinta partida seo ya regresa ahora sí con cargas de maná a kerman un destructor cañón de sobras sobre en contra deseo que no pueda hacer prácticamente nada esto es victoria esto es victoria cuánto tiempo cuánto tiempo lo buscaste esto va a ser entonces 3 al 0 para este se les dijo se les dijo momento para romper la maldición en 28 minutos señoras y señores este equipo magui desde que ingresa a la liga en 2021 siempre fue un equipo contendiente siempre fue un equipo con las más altas respiraciones se convirtió en un rival a vencer todos siempre han querido ganar la estral 5 finales en sus 7 torneos eventualmente se les tiene que dar y bueno qué mejor manera de hacerlo mai que con un 3 a 0 o destrucción total que no a a ¡Suscríbete!